Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien y bueno, nuevamente haciéndoles un nuevo videíto de unas pequeñas compras que realicé estos últimos días. No son muchas cosas, pero sí, 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 me gustan mucho lo que compré, son cosas muy sencillas, pero siempre, siempre me gusta compartirles y bueno, las primeras cosas que compré fueron estas cucarachitas, de hecho traigo una en el cabello ahorita y el día de ayer mi hija se la anduvo aquí en mi casa y se llevó tres cucarachas, era un azul marino, era un azul marino, una rosa, una rosa pero rosa bebé, ¿la otra cuál era? No me acuerdo, la verdad, pero en total teníamos siete cucarachas, es esta que traigo ahorita, este que me encantan los colores, este verdecito a mí se me hizo también muy bonito, vamos a ponerlo aquí para que alcancen a ver los colores y este rojo, el azul marino está hermoso, la verdad, pero la traviesa de mi hija pues se los llevó, le dije no, no ha hecho mi video, no te los lleves y dijo no ya porque luego no me das nada y ahí están, aquí me los voy a dejar un ratito para que vean los colores, la verdad me encantaron y esos me costaron diez pesitos, diez pesitos, a ver vamos a ponerlo uno acá de este lado ahí están, de las cosas que también compré fue este paquetito de brochas, este me costaron noventa pesos, no son originales, me decían ahí las chicas y pues sí por el precio pero a mí me gusta mucho, este, jugar, este, no sé, me gusta mucho jugar, este, intentar maquillarme y pues ya me hacía falta estos, me las regalé son diez piezas, noventa pesos, me encantó el color, que raro en mí porque había en rosa y yo dije me las llevo azules y la verdad está muy suavecita en las, está muy suavecita, la verdad valió la pena el costo, este, nada más que estoy viendo que aquí es como que a ver si no se me aflojan mucho ojalá que no, me compré también este espejito, ya tengo uno plateado, tengo uno rosa cuadrado también, pero me gusta mucho tenerlos aquí en mis cosas porque o lo dejo uno en el baño, uno en mi cuarto y así, etcétera, etcétera, y este color me encantó, está hermoso otra de las cosas que compré son estos, estas brochitas también para delinear la ceja estos tres, no, este, perdón, este ya lo tenía, este ya lo tenía, creo que ya se los había enseñado compré el día de hoy, son estas tres, estos tres colores me encantaron, es un dorado, un rosa y un, que será, un verde agua me costaron quince pesos, traen su cepillito y estos, la verdad los amo, los amo porque me ayudan muchísimo a delinearme mi ceja, quince pesos, pues vale la pena, otra de las cosas que compré también fueron estas dos plumas porque pintan muy finito y me gustaron, la verdad no me acuerdo cuánto costaron porque fueron varias cosas que compramos entre mi hija y yo, entonces no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo pero me gusta cómo pintan y esto me gusta para hacer las anotaciones en mi agenda otra de las cosas que compré también ahí, donde compré las plumas, fueron estas tijeras que la verdad se me hicieron están, la verdad, muy, muy baratas, no recuerdo el precio pero están menos de treinta pesos y ya lo estaba probando y cortan súper bien a mí me gusta mucho siempre tener en mis lapiceras, este, tijeras, siempre son muy útiles y me gustó el color, no había rosas y escogí estas azules otra de las cosas que compré, que este, pues que me lo dieron en sesenta y cinco pesos que porque este sí es que original y como voy a hacer un video andaba buscando una, pues algo que me ayudara y no sufrirle pues yo dije vale la pena darme de vez en cuando estos gustos de vez en cuando porque no diario o siempre me los puedo dar creo que es la brocha más cara que me he comprado este sesenta y cinco pesos este es para este, aplicar sombras y es un video que les tengo preparado para dos paletas de sombras que tengo ya muy pronto los verán ya me dio calor y otra que compré de Sunny es esta paleta orange que me gustaron muchísimo los colores y es esta miren que bonita es la marca Sunny ya estaremos haciendo el intento de ponernos la sombrita y hacer ahí un poco de variedad están muy bonitos los colores me encantaron y esta me costó cuarenta y nueve pesos y otra de las que compré que me llamó muchísimo la atención este es esta paleta en forma de taco este no es la original pero yo dije bueno no me quiero quedar con ganas de comprármela y es esta miren que bonitos los colores ahí también estaremos haciendo un intento de aplicar las sombras me dan ganas de ponerme este ya saben que no me la sé aplicar no no me no me no me pone así como que triste ni nada con tal de que yo las pueda aplicar y hacer el intento y enseñarles a ustedes este más que nada no enseñarles compartirles este ahí está me encantaron porque vienen los nombres bien yo creo que muchas ya los han visto y en la original miren este es y ese viene las sombras de color pollo guacamole cilantro limón viene la de pico de gallo salsa roja salsa verde carne asada al pastor carnitas la de cebolla y etcétera 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 la verdad está muy padre ya les estaré haciendo un videíto para que no se lo pierdan y pues esto es parte de lo que he comprado últimamente no es no ha sido gran cosa y bueno mis naturalitos este pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre 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 nos están esperando hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima